Este número es precisamente el número de cuadrado mágico. ¿En qué consiste? Por ejemplo, ¿cuál es tu fecha de nacimiento? 4 de febrero del 85. 4 del mes 2 del año 85. Si sumamos estos números, 4 más 2 son 6, más 8, 14, más 5, 19. Tendremos que 19 es tu número mágico. Ese número te representará a ti en muchas cosas. Ahora, lo que puedes darse con este número es precisamente coger estos cuadrados, rellenarlos y, de alguna manera, obtener la mayor cantidad de 19 posible. ¿Cómo sería? Sería algo así como esto. Más o menos lo que estás viendo ahora. Por ejemplo, dime, aquí tenemos varias filas y varias columnas. Dime el número de una fila. 3. 3. ¿Podemos la tercera fila, sí? Vamos a esto, toda la clase juntos, por favor. 3 más 6, 9. 9 más 4, 13. 13 más 6, 19. Número mágico. Una por una cualquiera, por favor. A 1. A 1. 4 más 10, 14 más 3, 17, más 2, 19. 4, 14, 17, 19. 2, 5, 11, 19. 8, 14, 18, 19. 5, 11, 19. 2, 10, 11, 19. 9, 13, 19. 10, 13, 19. 6, 14, 19. ¿Qué les parece eso? Ahora, ahí no me quedé. Lo que quiero enseñarles ahora es que, de alguna manera, la mente puse para que las diagonales te de ese número mágico, porque sabes que ese número mágico es muy importante para ti. Verifiquemos. 4, 3, 3, son 7. 7, 4, 11, 19. 2, 8, 14, 19. Quise ser un poquito más condescendiente contigo, quise ser un poquito más bueno contigo, y como sé que te ofreces mucho este número, tal vez te conseguiste estos 4. Este cuadro cuadrado. Este cuadradito mágico que hay en el medio, 3, 9, 13, 19. ¿Qué te parece? ¿Te parece bien? Muy bien, muy bien. Y por ahí no se acaba la cosa, y es lo que quiero en la parte más mágica que tiene este número, ¿no? Es precisamente que si tú coges este cuadrado hasta aquí, sumamos 4, 6, 9, 19. Da 19, precisamente. Si cogemos este de aquí, da 19. Si cogemos este de aquí, da 19. Si cogemos este de aquí, da 19. Por ahí no se acaba todo. Si cogemos estos de aquí, da 19. 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 Lo único que voy a tener que lamentarte es que precisamente hubo un par de cuadrados que no pudo tener 19. Que son precisamente el cuadrado, este de aquí, estos cuatro cuadraditos de aquí, estos cuadraditos de aquí, no puedo tener este 19. Pero eso se debió al hecho de que yo quería, de alguna manera, honrar de ti, de que estos cuatro, los maridos de vértices de este cuadrado mayor, precisamente dieran 4, 9, 17, 19. Y un poquito más aún, quise que ese número correspondiera precisamente con el 4 de febrero de 1985, que por cierto fue un lunes, un lunes nublado. Y bueno, nada, quería regalarte ese número. Atención. Está bueno. Está bueno eso. El próximo número es el número de la división. Precisamente pretende demostrar que la división no es la operación aritmética más difícil que existe. Por ejemplo, ahora voy a pedir al público que me diga un número de tres cifras y voy a tratar de dividir ese número de tres cifras por 17. Por ejemplo, a ver, diga un número de tres cifras que más le guste. 3, 8, 5. 3, 8, 5. Por favor ponga 3, 8, 5 en la calculadora de manera que se sepa el resultado final en cualquier momento. Ahora, lo que voy a tratar de hacer es precisamente dividir ese 3, 8, 5 rápidamente por 17. Y usted dirá, bueno, no lo veo tan rápidamente porque veo como está siendo el resultado completo. Pero hay un momento que si no veo el resultado completo, podría verse algo así como lo que ahora lo van a ver ahora. Por ejemplo, podemos verificar el número que está en la calculadora. Por favor. Según la calculadora, 22.647058823529411764. Podemos verificar aquí si el número se corresponde. 22, 2, 2, 2, 6, 4, 7, 0, 5, 8, 8, 8, 2, 3, 5, 9, 2, 9, 4, 1, 1, 7, 6, 4. Wow. Gracias. Bueno, nada, el próximo número, el próximo número precisamente es la fecha del calendario, que es dado una fecha, es decir, el día de la semana que esa fecha ocurrió o va a ocurrir. A ver, por ejemplo, vamos a preguntarle a alguien del público. ¿Qué fecha usted nació? 15 de septiembre de 1965. Eso fue un miércoles. ¿Podemos verificar si el 15 de septiembre de 1965 fue un miércoles? 15 de septiembre de 1965. Fue un miércoles, efectivamente. Otra persona más, por favor, a ver, ¿qué fecha usted nació? A ver, a ver, a ver, no lo quites. Ok. Vamos a ver. Otra persona más, por ejemplo, ¿qué fecha usted nació? 10 de diciembre de 1979. Eso fue un lunes. 10 de diciembre de 1979. Fue un lunes. ¿Podemos verificar? ¿Podemos verificar? Disculpen, la oculta, la es un poco más lenta. Fue un lunes, efectivamente Y, a ver, una última fecha Por ejemplo, a ver, ¿qué fecha esta nación? 9 de enero de 1990 Eso fue un martes Vamos a verificar que 9 de enero de 1990 fue un martes 9 de enero de 1990 Fue un martes Y ahora quiero hacer algo un poco más Un poco más quizás difícil de creer Bueno, hemos estado preguntando Por fechas contemporáneas Les propongo ahora que me pregunten por una fecha Que no haya ocurrido en el futuro A ver, por ejemplo, ¿qué fecha? 10 de diciembre del 2290 Eso fue un miércoles Eso va a ser un miércoles, disculpame Vamos a revisar el 2290 10 de diciembre del 2290 Según mis cálculos, eso va a ser un miércoles 2290, 10 de diciembre Diciembre, el último mes 2290 Será, ¿no será? Será un miércoles ¡Gracias! 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 ¡Gracias!